La Biblia dice que hay una confrontación de reinos y que el mundo entero está bajo el maligno, ¿sí o no? Así dice Jesús, el mundo entero está bajo el maligno, hasta que el reino de los cielos se acercó cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a pisar el mundo que Él mismo había hecho. Entonces, como dice Juan, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Jesús vino a la tierra y empezó a declarar, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se acercó el reino? Porque el Rey estaba aquí, vino en persona a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Él declaró, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque el que estaba aquí tenía el imperio de la muerte. Entonces, la confrontación de reinos que sigue hasta hoy es entre el bien y el mal, pero es también entre la vida y la muerte. Nosotros tenemos el ministerio de la vida, porque nosotros estamos hablando de aquel que es el camino, la verdad y la vida. La Biblia enseñó, el que tiene al Hijo tiene la vida y el mundo está bajo el maligno y algunos sin saberlo militan para el que es el de la muerte. Pero Cristo murió en la cruz, no solamente para que tengas salvación, no solamente para que tu maldición sea deshecha. Él conoció el enfrentamiento en el infierno y por eso trajo salvación. Él fue hecho maldición en la cruz para que usted y yo seamos libres de toda maldición. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos por lo que pasó en la cruz. Él, o sea, la cruz por sus llagas, las heridas de Él hicieron que nosotros estemos libres. Pero también hay algo que la cruz trajo para nosotros. La Biblia dice que Jesucristo se hizo de carne para poder morir y de esa manera, mediante su muerte, destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es Satanás. Entonces, lo que la cruz trajo para nosotros, lo que la obra de la cruz trajo para nosotros, es el poder de la resurrección. Es la vida abundante de Cristo para nosotros. Cuando buscamos un avivamiento, queremos que torrentes de la vida de Dios vengan sobre nosotros y luego sobre nuestro trabajo como iglesia, para que el mundo sea lleno de esa vida. Pero para poder ver esos torrentes de vida, nosotros tenemos que aprender a elegir la vida. A elegir el espíritu de vida y a elegir alimentarnos de aquel que nos da la vida. Entonces, hoy Dios va a activar un espíritu de vida fuerte con usted. Pero vida abundante. No estoy hablando de, bueno, entonces no me muero. No me refiero a eso. Eso es vida, vida animal. Es la vida natural. Yo estoy hablando de la palabra vida, que en el original griego es soe. Es la vida de Dios. Hay personas que tienen vida biológica, pero no tienen vida verdadera en sí. Un ejemplo así muy burdo, muy crudo. El de una persona en depresión. El médico lo chequea y dice, está bastante bien. Está vivo, tiene vida. Pero no puede soñar, no puede planear, no sale de su pieza, vive en un mundo de oscuridad. Sin disfrutar nada. Está apagado. Bueno, de eso el mundo está lleno. No solo de gente con depresión. Gente que no tiene vida porque está sumergido en el miedo. Gente que no tiene vida porque está sumergido en la amargura. Hay muchas cosas que hacen que las personas vivan su vida estando muertos. Entonces, yo pido al cielo que hoy Dios te revele lo que es la vida del cielo. Y hoy estés preparado en fe para que el cielo se abra y seas impactado con el don de la vida. De la vida abundante, la vida que se disfruta, la vida que se planifica, la vida llena de Dios. La vida llena de presencia de Dios. La vida llena de victorias, de conquistas. Es lo que yo quiero que usted reciba, si es que lo quiere. A ver, y allá en el overflow, allá en los centros de entrenamiento, yo les animo a que se preparen y se abran porque la vida va a venir sobre ustedes ahora. Así que, le animo a preparar su corazón para que lo veamos. Usted tiene que elegir tres cosas. Tiene que elegir el espíritu de vida, tiene que elegir alimentarse de la vida y tiene que saber elegir la vida en todo lo que haga. Tiene que saber elegir dónde sembrar, sembrar actos de vida para cosechar vida. Eso nos va a preparar nosotros para estar poderosos y decirle a Dios, ahora sí, estoy lleno de vida, quiero un avivamiento. Quiero un avivamiento en el ministerio. ¿Usted lo quiere o no? Aleluya. ¿Cómo es eso de sembrar actos de vida para cosechar vida abundante? La mayoría de las cosas que Dios nos manda es por medio de la siembra y la cosecha. La mayor cantidad de bendiciones vienen por la siembra y la cosecha. Y dice Gálatas 5, yo les voy a hablar de Gálatas 5 y Gálatas 6. Gálatas 5 te dice cuáles son las cosas que pasan según donde siembres y Gálatas 6 te enseña exactamente cómo sembrar. Dice así, se lo leo en NTV, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos, de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia y otros pecados parecidos. Esas son las obras de la carne. Son frutos de muerte. Son frutos de muerte. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Es una cosa preciosa. Y ahí seguimos la guía del Espíritu, dice. Ahora, estas dos cosas que son antagónicas, el fruto de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu, te muestran los dos extremos, la vida y la muerte. Nosotros elegimos si queremos las obras de la carne que nos llevan a la muerte o queremos el fruto del Espíritu, que son frutos de vida y nos llenan de vida. ¿Cuántos quieren la vida? Dígame. El que quiere la vida, dice amén. El que quiere la muerte, dice amén. Gálatas 6 dice así. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa concecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. ¿Qué clase de muerte? No necesariamente la muerte física. Se está refiriendo a la muerte en su forma más profunda. Es la muerte que tuvo Adán. Adán le dijeron que si comía del árbol equivocado, iba a morir. Y cuando pecó, no cayó seco en el piso con un infarto. No, lo que él perdió fue la vida profunda de Dios. La vida que se disfruta, la vida de plenitud. El mundo está viviendo sin esa vida. Por eso después, Adán comenzó a vivir la angustia del fracaso en el trabajo. Su trabajo producía cardos y espinos y no huertos como el que él estaba acostumbrado. Su familia se complicó. Empezó a ver envidias y discordias dentro de la familia. Terminó habiendo peleas entre hermanos hasta el punto de que apareció el primer asesinato en ese lugar. Eso es perder la vida de Dios. Es lo que la gente sin Dios vive. Ahora, Gálatas 5 habla de lo que es el caminar y elegir sembrar para la muerte. Porque dice, los resultados son más que claros. Obras de la carne. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría. Chesireia, hostilidad, pelea, celos. Y todo eso. Y dice, permítanme repetirles que lo que les dije antes. Cualquiera que lleva esta clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Sabes qué es eso? Muerte. Si Dios le dice a alguien, vos no vas a heredar el reino de Dios, le está diciendo, estás muerto. Aparte que tenés una eternidad en el infierno completo, ya estás muerto. Entonces, los que cosechan esas cosas, los que siembran esas cosas, van a cosechar muerte. Los que siembran para su carne, van a cosechar la pérdida de la bendición de Dios. Pero sigue diciendo Galatas 6, pero los que viven para agradar al Espíritu, Espíritu Santo, del Espíritu cosecharán vida, vida eterna. Uno elige si quiere cosechar vida o quiere cosechar muerte. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Y entonces, cuando uno siembra para el Espíritu, ¿qué es lo que va a cosechar? Es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. ¿Saben? ¿Saben? Frutos de vida. Cuando uno recibe amor del cielo, se llena de vida. Cuando recibe gozo de Dios, el óleo de alegría, vida. Paz, bondad, benignidad, fe, paciencia, mansedumbre. Todos esos son frutos de vida. El tema es que nosotros le pedimos al Dios de la vida, dame vida abundante. Y dame tanta vida abundante que sea como una catarata y eso sería un avivamiento de vida para darle vida a mis familiares, a mi barrio, a mi ciudad, a mi nación, todos transformados por la vida. Pero Dios dijo, pero vos tenés que estar lleno de vida. Si sos un embajador de la vida, deberías estar lleno de vida. El problema es que cuando Dios nos oye y derrama esa vida en nosotros, a veces nosotros, en vez de abrazarla y de vivir en esa plenitud, sembramos algunas cositas para nuestra naturaleza y empezamos a cosechar semillas de muerte con nosotros. Entonces, podemos estar llenos de la vida de Dios, pero dejo una amargura adentro, o dejo miedo que queda dentro mío, o dejo estas cosas, y esas cosas son como una pastilla efervescente, así que está soltando un ácido que destruye la vida que Dios me da. Porque yo lo acepté. Pero Cristo te dice, ojo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si estoy sembrando semillas de muerte en mi vida? Y es fácil, si estás perdiendo lo que Dios te da, es porque hay algo adentro. ¿Fácil? Probemos. ¿Cuáles son los frutos de la vida? El primero, amor. Si el amor cambia por indiferencia, cambia por enojo, cambia por este... Sí, yo, nos queríamos con mi hermano, pero ahora lo odio. ¿Qué pasó? Te robaron ese amor que tenías. Entraron semillas de muerte. Gozo, alegría, óleo de alegría de Dios. Dios nos da la alegría. Es más, Él la renueva cada mañana. Y entonces, salgo... Este... Salgo de mi habitación, contento. Señor, qué buen día que tengo hoy. Voy y voy y miro y afuera el perro me dejó un regalito en la alfombra nueva. Ah, sí, vamos a leer la Biblia. Mirá, no tengo ganas de nada, mirá lo que me hicieron. ¿Qué pasó? Te dejaste robar el gozo que Dios te dio esa mañana, que era el fruto de la vida para ese día, y dejaste entrar algo que te robó el fruto de vida. Hay gente que pierde el gozo por enojo. Fácil. Cualquier cosa le hace perder la alegría. Si estás cerca de algún familiar que así le puedes decir un... Hay otros... No, 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 quiero traer lío entre ustedes. No, no. Amor, amor, gozo y paz. Para. Hay otros que pierden el gozo de Dios por temores. Se inquietan. Y entonces la semilla de muerte del miedo y del temor entró adentro y empezó a destruir lo que el Dios de la vida te estaba dando. Claro, cuando viene algo que te asusta, lo primero que uno quiere hacer es pensar en el temor o dejar entrar el temor. Pero la palabra dice que el temor trae en sí castigo. Hay algo que a Dios no le gusta. Algo que está mal, que nos hace daño cuando dejamos entrar el miedo. Pero es que es natural que si estoy en una barca y está viniendo una tormenta y el agua está entrando y yo soy marinero viejo y sé que eso se está por hundir. Es natural que me asuste. Pero Dios dice, los que siembran para su carne, mi carne quiere tener miedo. Jesús estaba lleno de vida y ¿sabes qué hacía en medio de la tormenta? Dormía. ¿Cómo puede dormir panchamente en medio de una tormenta que los está por hundir? O parece que los quería hundir. Y se levantó, calmó la tormenta y le pegó un reto. Dijo, ¿por qué? Dudaron, gente de poca fe. Pero ¿no viste la tormenta? No se trata de eso. No dejes entrar el miedo. No lo aceptes. Hay personas que por amargura, por envidia, por codicia, pierden la alegría. Entonces, todo lo que te roba el gozo de cada día son semillas de muerte. Y no es pequeño lo que estoy diciendo. Porque Dios está llenándonos de vida y tenemos que estar llenos de vida para poder hacer lo que Dios quiere. Amor, gozo, paz. ¡Ah, paz! ¡Qué fácil perdemos la paz! ¡Qué hermoso día! ¿Mensaje? Necesito hablar con vos, tengo que darte una noticia. ¿Y qué pasó? La palabra dice que los hijos de Dios no tenemos temor de malas noticias. ¿Dice o no? ¿Y por qué quiere hablar conmigo? ¿Qué habrá pasado? ¿Quién se murió? Y te están por avisar que recibiste una herencia. Y en vez de disfrutar que podía venir una buena noticia, te angustiaste, te estresaste, te llenaste de ansiedad. Y el Señor dijo, hey, se están saliendo de mi palabra. Por nada, por nada estéis afanosos. Simplemente que sus peticiones sean conocidas delante del Señor. Y perdemos los frutos que vienen del Espíritu de Dios, que son frutos de vida. Perdemos la bondad. ¡Ja, ja! Después lo que me hicieron, ahora van a ver lo que yo puedo hacer con ello. Bondad, benignidad, desconfiado de todo el mundo. Paciencia. Señor Jesús, la impaciencia es una semilla de muerte. Y así usted recorre todos los frutos del Espíritu Santo. Y usted va a descubrir que siempre hay semillas de muerte que van a intentar robarte eso. Pero algunos no se van a dejar robar, que alguien diga amén. Fidelidad, bondad, fidelidad. Fidelidad. ¿Saben una cosa? Ser infiel, ser desleal, es un fruto de muerte. Ah, no, yo me dejo mi liderazgo, me voy con el otro líder porque este que se cree no me aplaudió por tal cosa. ¿Pero qué te pasó? Otros infieles a la esposa le están pidiendo cosas a Dios. Dios, la infidelidad, el no ser fiel, apaga el fruto fidelidad. Y estás sumando a tu vida semillas de muerte. Con razón que hay tanta gente que dice, Dios, ¿qué pasa que no me ayudás? Y Dios dice, yo te lleno de vida. Pero lo estás perdiendo. Así que los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. Porque el Espíritu es Espíritu de vida en cada situación de nuestra vida. Sigamos la guía del Espíritu y no lo que nuestra carne tiene ganas de hacer. Entonces, ¿alguien nos hizo una macana? Mi carne quiere vengarse. Y el Espíritu de vida me dice, perdonalo y amalo. Usted decide qué siembra. Siembra vida o siembra muerte. Usted elige. ¿Me pasó algo que yo no quería? ¿Elijo frustrarme o elijo seguir creyendo y esperar más de Dios? ¿Fracasé en algo que estaba haciendo? ¿Elijo desanimarme o elijo seguir creyendo y seguir adelante? ¿Cuánto me entiende que todo el tiempo estamos decidiendo por la vida o por la muerte? Entonces, sembremos siempre según la guía del Espíritu. Siembra para su Espíritu y no para su carne. Siembra para el Espíritu Santo porque Dios va a traer. A ver, pregunto una cosa, ¿cuántos de ustedes reconocen que por ahí pisaron unas semillas de muerte y tomaron decisiones así medio apuradas del susto, del miedo, del enojo, de la amargura, de la falta? Pero una cosa de esas, ¿cuántos? A ver, eso es. Señor, yo declaro que hoy vamos a cancelar todo argumento que el diablo tenga contra ellos. Por eso, usted también que está levantando la mano ahí en ese salón o en ese entrenamiento donde usted está. No sé de qué país me está viendo, pero el diablo es el mismo, pero el Dios de los cielos también es el mismo. ¿Sabe una cosa? Antes que ninguna otra cosa, ahí donde estamos cerramos los ojos y le pedimos perdón al Señor por haber sembrado semillas para nuestra carne. Le dimos el gusto a nuestra carne de asustarse, de enojarse, de amargarse, de bajonearse, de deprimirse y le decimos, no quiero eso. Cierre sus ojitos y dígale, Señor, perdóname por haber sembrado para mi carne. Perdóname por haber recibido semillas de muerte. Perdóname por no haber valorado el río de vida que me diste y lo terminé desgastando, Señor, con las cosas que cargué. Yo declaro en el nombre de Jesús que voy a sembrar para la vida desde hoy. Voy a sembrar para ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos hicieron pacto de que van a seguir la guía del Espíritu Santo para estar llenos de vida? Digan un amén para que yo sepa que están ahí. Y entonces quiero decirte algo, cuando Dios te empieza a llenar de vida, vas a resucitar sueños, vas a resucitar planes, vas a resucitar relaciones matrimoniales, vas a resucitar negocios, ministerios, vas a ver la gloria de Dios porque estás eligiendo correctamente. ¡Viene tiempo de la vida! Que alguien me diga un amén. ¡Aleluya! Y sé que hay muchos pastores que me están mirando. ¡Ey! Su ministerio tiene que estar lleno de vida. Siempre, siempre, vida. Siempre, vida. Su ministerio tiene que estar lleno de amor. Su ministerio tiene que estar rodeado de alegría, no de caras largas, de enojo, de tirones de oreja. Gozo, paz. Su ministerio tiene que estar lleno de benignidad. Piense bien de la gente. Benignidad. No deje que entre la envidia, el orgullo, la codicia. Llene su ministerio de vida y va a ser un ministerio de avivamiento. ¿Alguien me dice amén sobre esto? ¡Aleluya! Siempre que tengas que elegir, elegí la vida. Por favor, diga fuerte conmigo. Elijo la vida. Una vez más. Quiere decir que cada vez que vas a servir a Dios, elijo amar y servir desinteresadamente o elijo amargarme si algo salió mal. Si te frustraste, si te traicionó alguien, ¿qué vas a elegir? ¿Amarcarte o elegís la vida? ¿Seguís creyendo, seguís luchando, seguís conquistando? ¡Ay, Señor! Tengo mucho para hablarles, pero quiero saltar al punto siguiente. Siempre para el Espíritu. Siempre para el Espíritu. Primero era aprender a elegir qué sembrar y dónde sembrar. Lo segundo es, ¿de dónde te vas a alimentar? ¿Quién te sostiene? ¿Quién te da de comer? ¿Quién te alimenta? Necesitamos escoger qué es lo que nos alimenta. Ah, pastor, yo miro en YouTube todas las predicaciones que aparecen. No me estoy refiriendo a eso, pero sea sabio, no agarre cualquier cosa. ¿De dónde me alimento? Jesús dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Dijo el Señor. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que en mí permanece, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Dios nos compara con ramas, ramas unidas al árbol. Y lo interesante es de las ramas de la vid. Yo, bueno, acá en esta zona no tenemos muchas plantaciones de uva, donde yo nací sí hay muchas. Y en un parral hay tres o cuatro plantas que están separadas así, que salen de la tierra y suben y empiezan a abrirse. Y cada rama puede tener hasta ocho metros de largo. Así se va, se va, se va, se va, se va. Y le hacen una estructura de alambre y se va moviendo y se extiende. Y usted ve cuando las ramas están lindas, se empiezan a dar unos racimos que son miniaturas así, pelotitas duritas son, y después se empieza a dar más grande, más grande, más grande, hasta que después cuelgan unos racimos dulces, jugosos, preciosos de uva, según el tipo de uva que tenga. Hemos tenido en mi casa por muchos años esto. Y cuando por alguna razón cortábamos una de las ramas de la vid, de una de las plantas de la vid, uno no se le daba cuenta porque estaban todas mezcladas. Pero a los dos días usted veía una línea amarillenta con las hojas caídas, así triste la hoja para abajo, y tiempo después estaba totalmente seca porque dejaron de recibir la savia. Nosotros somos una rama y necesitamos estar conectados a Dios para que los ríos del Espíritu fluyan en nosotros. Entonces, si no estamos conectados a la vid, cuando estamos desconectados, vamos a echar raíces en otros lados que no es el Señor, y vamos a empezar a ser alimentados por la muerte. Por eso Dios dice, ustedes no se separen de mí, permanezcan en mí, que lo que los alimenta sea la savia de Dios, sea el río de Dios. Una planta, una rama que está bien prendida a su árbol, no es por agarrarse de Él que está alimentada, sino porque la vida fluye desde el árbol hacia la rama. Entonces, lo que nos alimenta es muy importante para poder tener la vida de Dios en nosotros. Así que, Jesús le dijo a unos discípulos judíos que habían creído en Él, estoy en Juan 8, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, les estuvo diciendo. Les estaba diciendo, estar prendidos a mí va a hacer que fluya la verdad, porque la palabra de Dios es verdad y es sabia que viene a nosotros. El Espíritu de Dios y la palabra son la vida que tenemos. Él dice, mi palabra son espíritu y son vida. Entonces, viene a nosotros y nos fortalece. Ahora, dice, sé que sois descendientes de Abraham, le dice dos versículos más abajo, sé que sois descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Cuando Él les dice, permanezcan en mi palabra, para que no sean esclavos, ellos dicen, somos hijos de Abraham, no somos esclavos. Es que es raro, dice, porque ustedes procuran matarme, ¿saben por qué es? Porque mi palabra no haya cabida en ustedes. El alimento de la vida no lo están recibiendo, ellos se abrazan a la muerte, porque están alimentándose de otro lado y no de la vida. Ellos se alimentaban de la religiosidad y no del Dios de la vida, que es el que trae la vida para nosotros. Así que, dice, mi palabra no haya cabida. Si las personas no reciben la vida, se van a apagar. Dice Juan 6, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y dice, desde ese día, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, se secaron, porque dejaron de recibir la vida de Dios en ellos. Ahora, ¿cómo funciona esto de la vida? Y aquí quiero que se les revele esto, rápido, se les revele urgente. Cuando Dios puso a Adán en el huerto, dice así, y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también puso el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un huerto enorme y en el medio plantó dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Estaban ahí. Y Dios le dijo entonces, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Me salió japonés, del huerto. Y mandó Jehová Dios diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que estaban los dos árboles cercanos y cada vez que ellos se acercaban podían comer de todos los árboles y especialmente el árbol de la vida a ellos les daba vida. Y al lado estaba el otro y decía, ese no, le decía a Eva o a Adán, no sé cuál era el más goloso. Decían, no, ese no. Ah, cierto, si toco esto voy a morir. Y comían el otro. Y estaban los dos árboles ahí. El árbol de la vida que les daba vida eterna. Y el árbol del conocimiento o del árbol de la ciencia que yo lo llamaría el árbol de la muerte porque si comían, ellos iban a morir. Y sabe que cuando ellos fueron tentados, fueron tentados justamente a comer de ese árbol. Cuando ellos comieron de ese árbol, ¿sabes lo que pasó? No cayeron muertos. Lo que ellos perdieron fue la pureza necesaria para estar cerca de Dios. Perdieron la inocencia y ese día murieron. Ese día perdieron la capacidad de disfrutar de todas las cosas de Dios. Perdieron la eternidad. Perdieron la santidad perfecta que tienen los niños por su propia inocencia. ¿Y cómo es eso? La inocencia de Adán y de Eva se nota en Génesis 2 cuando dice Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban porque estaban cubiertos de pureza. Como los nenitos. Conté en la mañana que una señora estaba cambiándole el pañal a un nenito un par de años, dos y medio por ahí. Se le escapó el nene antes de que termine el trámite cuando ella quiso buscar el talquito, no sé qué. Y salió entre medio de la iglesia así como estaba nomás. Y él corría y se mataba de risa de que lo querían. No se avergonzaba porque hay pureza en él. Dios quiere y dice ¿pero y nosotros? Dios dice hay una lucha en el alma pero si son como niños van a heredar el reino de los cielos. Manténgase puros en esto. En cambio, después que mordieron el fruto de la muerte dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos se hicieron abiertos a la realidad terrenal los ojos de ambos y conocieron que estabas desnudos entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y fíjese y él cuando Dios lo llama a Abraham a Adán dice y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo ¿cómo? ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol de que yo te mandé que no comías? Entonces la pérdida de la inocencia Dios la detectó al instante y dijo ya sé qué pasó mordiste del árbol de la muerte perdiste la inocencia. ¿Sabe una cosa? La fe que activa todas las cosas de Dios y que activa la vida de Dios opera en los corazones de niños que tienen inocencia para creer. Y cuando nosotros no aceptamos eso y comemos del árbol del veneno del árbol de la muerte del árbol del conocimiento del bien y del mal entonces nos perdemos esa gracia esa capacidad perdemos la posibilidad de vivir por fe pero aparte ¿saben qué pasa cuando uno hace eso? Le quita el derecho al árbol de la vida porque dice y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo ahora el bien y el mal ya no es inocente ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre comer del árbol de la vida hacía que él tenga vida eterna si come del árbol de la vida va a vivir para siempre decía ahora que no toque ese árbol si tocó este ¿qué es comer del árbol de la vida y qué es comer de la vida dice Dios permanezcan en mí y en mi palabra mi palabra son vida y son espíritu cuando uno cree a Dios y camina en la palabra de Dios y permanece en la palabra de Dios está fluyendo la vida de Dios estamos somos una rama que estamos prendidos a la a la savia de Dios y la vida de Dios viene a nosotros pero resulta que como nosotros habíamos perdido esa pureza nos es más fácil asustarnos y empezar a usar el árbol del conocimiento o de la ciencia y entonces cuando el médico te dice mira esto que vos tenés es grave no vas a salir adelante el espíritu te habla y te dice nada es imposible para mí el que en mí cree aunque esté muerto vivirá y el médico te mira con cara de que estás pensando te vas a morir y entonces uno dice es muy estúpido pensar así que yo me voy a salvar si este es médico y a todo lo que le dijo eso ya se fueron ya pasaron para el otro lado y me lo está diciendo a mí y justo me agarró esto y me pasó tal cosa y él sabe y él conoce y él tiene autoridad que a todo lo que él me dice que haga yo hago mordiste del árbol del conocimiento del razonamiento del tratar de razonar las cosas de Dios en vez de entenderlas como un niño no es que Dios quiere que seamos sonsos es que quiere que razonemos en el espíritu uno se pone a razonar las cosas de Dios desde la fe y uno puede hacerse una panzada de inteligencia espiritual pero el tema es el pensamiento carnal natural y los dos frutos están a mano en el mismo huerto están cerca en el mismo momento en que viene algo y el médico dice eso yo puedo elegir cualquiera de los dos pero lo natural es que uno agarra y le pega un mordisco el árbol del conocimiento te trae muerte ¿cómo voy a prosperar si acá la situación económica y el país y el barrio y yo que no tengo y yo que no sé y el espíritu te dice hijo sos heredero sos hijo yo soy el dueño de toda la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita todo lo mío es tuyo a mi padre le dio placer darte el reino y uno como niño tiene que decir señor lo quiero y lo creo y Dios te lo da todo pero no no tengo plata no sé hacer nada le preguntas al vecino le preguntas al taxista le preguntas al otro no acá cada día estamos peor porque ese yo mordisco al árbol de la muerte del conocimiento del razonamiento natural sin Dios le pego un mordisco al árbol de la muerte y ¿saben lo feo? pierdo el derecho al árbol de la vida huya y si yo alguna vez agarré y me puse a pensar y no acepté lo de Dios y me es más fácil pensar lo otro ¿saben una cosa? la gracia de Dios nos perdona cuando nos arrepentimos de esto porque muchas veces después de haberme estado sintiendo que me estaba muriendo hundiendo por causa de haber razonado las cosas en vez de haber creído a Dios ¿saben? como hombre de Dios me pasó también y como ministro y yo sé que los pastores les va a servir lo que les cuento yo quería que el mundo sea alcanzado cuando me convertí dije todo el mundo tiene que convertirse hay que empezar a crecer hay que empezar a ganar gente hay que empezar a hacer todo esto así que me leí los libros de los que crecen de esto de aquello y entonces hablé con mi pastor le dije vamos a poner unas vamos a empezar a poner células pastor porque las iglesias crecen y todas las personas pueden ganar gente y hablamos hablamos como dos años un día puso la célula y yo también agarré la mía y entonces estudié planifiqué calculé todo lo que había hecho y dijo lo voy a aplicar en estas células y van a ver que bien que esto va a andar todas las células anduvieron crecieron la iglesia creció y mi célula se cerró nadie venía venía uno y se iba al otro un día me iba a buscar al otro y venía ese y el otro que vino primero no vino y Dios me hablaba me dijo hijo te puse la carga de que se conviertan cuando vinimos aquí a la casa donde empezamos la célula que hoy es este ministerio el Señor me dijo hijo no es método no es estrategia no es nada es la vida es creer como un infantil que vos podés crecer solamente así y empecé a declarar nunca habíamos visto un milagro y yo empecé a declarar vamos a tener un ministerio de milagros y un día estábamos charlando con unos pastores y digo ¿sabes una cosa? y este es el tiempo que vamos a empezar a orar por milagros yo voy a tener cultos de milagros mi esposa estaba al lado de mí no te agrandes me dice no estoy creyendo como esos nenes que son fáciles de engañar Señor yo quiero comer del árbol de la vida únicamente y prenderme de esto y creer como un niño el apóstol Pablo dice me esfuerzo para tratar de presentarlos a ustedes como una virgen delante de Dios gente que no ha perdido la capacidad infantil de creerle a Dios que no han madurado a decir ahora yo entiendo y entonces yo voy a especular con el liderazgo y yo los voy a manejar y a este le voy a dar rienda corta y al otro más largo porque no dejes nunca de ser niño no muerdas el árbol de la muerte no es con ejército no es con fuerza es con el Espíritu de Dios es con el Espíritu de vida en nosotros contaba en el culto de la mañana que yo pensaba todas cosas buenas menos una para la eternidad con Dios pensaba en ir a conocerlo a Pablo y a Abraham y preguntarle a Noé como fue la navegación y un montón de cosas digo pero si Adán fue salvo lo voy a ir a buscar y cuando no me vea nadie le voy a meter un buen tongo tú por la cabeza por todo lo que me hiciste pasar por todos los ratos que pasé culpa tuya y el Espíritu Santo cuando me habló de la vida me dijo ¿sabes una cosa hijo? ¿qué? no le digas nada a Adán cuando lo veas porque él murió una sola vez pero a vos te tengo que perdonar todos los días que vuelta y media estás mordiendo el árbol de la muerte y digo Señor le digo Padre perdonalo para que no pierda el derecho de seguir mordiendo del árbol de la vida y recibiendo el fruto del cielo ¿sabe una cosa? si usted quiere vivir con la abundancia de la vida de Dios en usted número uno siembre para el Espíritu y no le haga caso a su carne aunque quiera enojarse o lo que sea y número dos ¿quién lo alimenta? los pensamientos que vienen fíjate que sean de la savia de Dios del río de Dios los deseos que vienen de Dios los impulsos que vienen de Dios no los que vienen de tu carne y no te pongas a razonar las cosas porque si no no vas a poder recibir el que cree todo le es posible al que razona puede estar comiendo del fruto de la muerte pero nosotros aunque tengamos a mano el pensamiento sin Dios vamos a fortalecernos y abrazarnos y empoderarnos en los ríos que vienen del cielo ahora siempre hay una lucha por la inocencia Mateo 18 Jesús dice de ciertos digo que no se vuelven y se hacen como niños no van a entrar en el reino de los cielos no coman del otro árbol me digo amén me dice amén o no aleluya ahora Dios nos enseña que el espíritu de vida es el que nos da vida algo está por caer en este momento yo lo puedo sentir ahora me tengo que saltear acá para tener unos minutos para ministrarle aleluya dice la Biblia pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre la sabia que viene de Dios es el Espíritu Santo tenemos que aprender a elegir la vida y elegir estar llenos de él de donde está recibiendo la sabia de donde está recibiendo el río vas a vivir la abundancia de Dios si elegís sabes una cosa si permanecen en mi palabra si permanecen en mi caminen la palabra de Dios cuando usted se llena de la sabia usted va a caminar de acuerdo a la palabra no se salga de ahí no se la pase razonando para ver si Dios lo va a hacer o no no me merezco porque hice esto hice esto hice esto y está masticando a Silvia en la boca de comer el árbol de la muerte y Dios dice no pienses pavadas yo ya te limpié te perdoné y no estés pensando si te corresponde o no te corresponde yo decidí que vas a recibir los ríos de Dios aleluya por lo tanto lo tercero y final que le declaro es que tiene que aprender a elegir el espíritu de vida hay dos espíritus que están operando en la tierra el espíritu del anticristo y el espíritu del cielo el espíritu de vida y el espíritu de muerte y nosotros tenemos el espíritu de vida y la Biblia dice porque no hemos recibido el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud ese es el espíritu del anticristo que nos atrapa y nos esclaviza por el temor sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual yo puedo decir papi te necesito yo creo que cuando Jesús estaba en la tormenta y los discípulos estaban espantados Jesús estaba durmiendo y por ahí se despertó con un coso de agua le cayó en la cabeza y abrió un ojo y dijo abba padre papi no te olvides que estoy acá listo listo que espíritu te mueve de que espíritu estás lleno sabes por qué porque cuando usted recibe el espíritu de adopción el espíritu de paternidad usted vive la victoria que Cristo tuvo sobre el diablo escuche esto así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud se lo leo en una versión más actual escuche ahí lo va a entender debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y de sangre el hijo también se hizo de carne y de sangre pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrar el poder del diablo que tenía el poder sobre la muerte el Señor en la cruz lo que hizo fue destruir al que tenía el imperio de la muerte cuando el gritó consumado es y expiró en ese momento aplastó el poder de aquel que tenía el imperio de la muerte y cuando usted recibe el poder de la cruz por la fe usted recibe la victoria que tuvo aquel sobre el imperio de la muerte dice únicamente de esa manera el hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte el Señor me dice el mundo entero vive esclavizado por el temor a la muerte y en este tiempo del COVID la gente temblaba pensando en la muerte porque nunca la había visto tan cerca y el espíritu de esclavitud se puso a dominar aún hasta cristianos que todavía seguían sujetos a la muerte pero la palabra dice que si nos prendemos al espíritu de vida tenemos que saber que no hemos recibido el espíritu de temor para seguir en esclavitud sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual tengo el nombre y el apellido del cielo soy familia de Dios tengo las promesas de Dios y soy dueño del reino de los cielos eres del reino de los cielos para mí es lo que yo he tomado es lo que yo he tomado pero para eso para eso necesitamos quebrar el poder del espíritu de esclavitud que tiene la gente esclavizada por el temor a la muerte no le tengas miedo a la muerte tengo una noticia no te vas a morir no te vas a morir pero que los creyentes no la palabra dice cambia la palabra cuando habla de los hijos de Dios le llama van a dormir en el Señor los que duermen en Cristo porque la muerte es una experiencia fea de un desprendimiento tironeado de la muerte del alma del cuerpo para resucitar para la segunda muerte eso es espantoso pero nosotros dice dormimos ¿sabe por qué? porque la vida eterna usted no la va a comenzar el día que se muera usted ya la está viviendo lo que usted es hoy y lo que va logrando como cristiano es lo que va a ser por los próximos 10 mil años 20 mil o 30 mil años porque usted ya empezó a vivir la eternidad pero cuando me tenga que ir de acá y cuando tenga que irte de acá simplemente vas a dormir así como cada mañana abrir los ojos y ves el techo de tu pieza un día vas a abrir si este no es mi pieza esto está demasiado bueno y vas a descubrir que fue solo un instante de sueño y tu nueva realidad se acercó a Dios porque dice porque ahora estamos presentes en el cuerpo pero ausentes de Dios tenemos que llegar a él por la fe pero pronto vamos a estar presentes con Dios y ausentes en el cuerpo pero simplemente va a ser un momento en que hemos estado dormidos entonces ¿sabe una cosa? uno cuando empieza a vivir sin el temor a la muerte ya no es esclavo de nada ni de nadie me impresiona como la palabra nos enseña y nos muestra personas que le perdieron el temor a la muerte los amigos de Daniel los estaban por meter en un horno de fuego y ellos le dijeron oh rey con todo respeto te decimos que el Dios al que estamos adorando tiene poder para librarnos de tu horno y si no lo quiere nombrar lo mismo con Daniel y los leones tiene poder para librarnos de tu horno y si no lo quiere hacer tampoco te vamos a adorar a vos o sea no es que porque estoy seguro que me va a sacar yo voy yo siempre pensaba digo que seguridad que tenían y si le fallaba no ellos dijeron y si no lo quiere hacer igual estoy de acuerdo con eso Pablo no tenía miedo a la muerte estoy preso y estoy en una situación muy compleja no sé si sigo y si tuviera que elegir me siento puesto en estrecho porque no sé que elegir porque quedarme para servir me encanta pero morir sería muchísimo mejor dice porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia sabes una cosa gente que no le tiene miedo a la muerte Job decía estoy enfermo y parece que se termina todo y él decía yo sé en quien he creído yo sé que con estos ojos naturales no se van a cerrar sin que yo vea la gloria de Dios sobre mi vida sabes una cosa no le tengas miedo a la muerte muchas veces el diablo quiere aplastarte recibí el don de la vida recibí el don de la vida recibí el don de la vida sabes una cosa el poder de la esclavitud del temor a la muerte puede destruir un ministerio gigantesco aunque sea de fuego como le pasó al profeta Elías una bruja barata vino y le dijo mañana te voy a matar y se espantó se deprimió se desenfocó de los planes de Dios trató de seguir Dios lo llamó para seguir pero no pudo la esclavitud del temor a la muerte y en algún momento le podría haber preguntado Dios yo no quiero morir no hay problema te hago caso pero me dijo hijo no te quieres morir no hay problema y sabes lo que pasó Elías no se murió fue uno de los pocos hombres de la Biblia así como Enoch uno de los pocos hombres de la Biblia que no murió fue llevado así como estaba enterito al cielo pero el terror a la muerte le hizo perder todo lo que tenía muchas veces esto Dios me habló en un momento en que sentía que me estaba muriendo durante la pandemia la angustia la ansiedad el estrés la falta de aire ya sentía que ya y el hombre te dijo no Señor porque yo te creo y que me vas a salvar que me vas a salvar y que sí que no el Señor me dijo claro que te voy a sostener yo te dije caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegará yo te dije no se dormirán ni se adormecerá al que guarda al Señor yo dije que el maligno no puede tocarte como dice Primera de Juan el maligno no te toca ay que bueno pero no quiero que te apoyes en esas promesas quiero que no le tengas miedo a la muerte que cuando aparezca el diablo o una bruja como la de Elías como Jezabel y te diga te vas a morir te voy a matar sabe que el diablo tiene ese tiene folletos impresos así por montaña que te voy a matar a todo le pasa así te voy a matar sabe que no puede tocarte pero te reparte eso y cuando el diablo te dice te voy a matar y te asusta con una enfermedad con una situación con lo que sea es diablo vamos a hablar un poquito número uno no tenés permiso para tocarme número dos ya no podés decidir si vivo o no porque en la cruz del Calvario él sufrió la muerte para destruirte para destruirte a vos que tenías el imperio de la muerte ya no tenés más el imperio de la muerte tercero la muerte ya no tiene poder porque sorbida es la muerte en victoria en la cruz del Calvario cuarto yo sé que que no podés hacer nada sin pedirle permiso a Dios y él dijo que me da vida pero por último y si muero que te voy a matar y cuál es el problema diablo vos no me podés tocar hasta que Dios no lo autorice nada me vas a hacer y si Dios dice que me vaya que no tengo miedo a la muerte para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia